Samuel y Mario ya han vivido durante una semana los retos 360 sin límite y Xtreme. Descubramos cómo les ha ido. Ha estado increíble esta primera semana. Nos ha mostrado que no es fácil esto, pero se puede llegar a las metas que uno se propone. Muy bien, motivado, contento de estar aquí. Aunque me cueste trabajo, lo disfruto. Estoy sacando todo, pero a la mera hora me la paso bien. Lo he encontrado muy motivado, muy decidido al objetivo. Él desea transformar su cuerpo, transformar su físico. El objetivo principal de él es bajar de peso. Mario va progresando bastante bien. Tiene por ahí, pues como todos, algunas deficiencias físicas que, pues por no tener un programa de entrenamiento previo, pues vamos adquiriendo. Ahora sí extraño las pizzas, las hamburguesas. Durísimo, pero pues creo que ahora soy un poco más saludable. Lo que más me está costando es aguantar a Beto. La verdad, se despierta de malas y nos pone a todos a darle con todo. Pero bueno, se le agradece. Yo creo que dejar de comer algo de chocolates, que son mi pasión. Y seguirle dando al aeróbico, que es lo que más me cuesta. La nadada me costó trabajo. Todo lo que sea aeróbico me está costando trabajo, pero sé que es lo que más necesito. Es lo que más me duele, pero lo que más me hace falta. En realidad, aunque me cuesta trabajo, lo disfruto. Estoy sacando todo, pero a la mera hora me la paso bien. Entonces me gusta todo. Este reto fitness 360, sin límites, está con todo. Esto apenas va comenzando. El camino aún es largo, pero todo el sacrificio y el dolor valdrá la pena. Nos vemos el próximo martes y lúcete en este verano. ¡Gracias!